Ya estamos de regreso, Paloma, con noticias también de la comunidad UH. ¿Qué nos tenés ahí preparado para comenzar? Bueno, vamos a comenzar con que la nadadora de la Universidad O'Higgins recibe implementos deportivos para Juegos Olímpicos Universitarios. La Unidad de Deportes de la Dirección de Asuntos Estudiantiles entregó implementos deportivos a nuestra estudiante de Psicología, Anita Peñalillo, quien participará en los Juegos Olímpicos Universitarios a realizarse desde este miércoles 3 de julio en la ciudad de Nápoles, Italia. En la ocasión, la deportista de la Universidad recibió de manos del coordinador de deportes, Nicolás Zapata, y el jefe de la carrera de Psicología, Javier Bustamante, un traje de baño de alto rendimiento y además de poleras y polerones de la Universidad. Entonces, desearle la mayor también de los éxitos, Anita. Sin duda alguna, que nos va a dejar muy bien representados. Exactamente. Bueno, y el Ministerio del Deporte y el Consejo de Rectores firmaron también un convenio para potenciar el deporte en las universidades. Al respecto, el rector subrogante de la Universidad de O'Higgins, Marcelo Disconti, enfatizó que es muy importante que todas las instituciones de educación superior del país hagamos nuestro desafío que nos está planteando la sociedad en cuanto a unar esfuerzos para que las universidades no sean la tumba de los deportistas, tanto para aquellos de alto rendimiento que deben poder compatibilizar sus estudios con sus entrenamientos y competencias, como también para el estudiantado y la comunidad en general. Visconti agregó que como Universidad de O'Higgins hemos definido desde el inicio cupos de admisión especial para deportistas destacados y nos interesa, por cierto, colaborar y hacer el mayor esfuerzo para que la comunidad abandone sus hábitos sedentarios que normalmente se instalan cuando las personas son jóvenes y después cuesta mucho erradicar. UOH participa en organización de la Segunda Conferencia Regional de Salud Mental Comunitaria. Académicos del Instituto de Ciencias de la Salud y de la Escuela de la Salud de la Universidad de O'Higgins, en conjunto con profesionales de otras 16 casas de estudios en instituciones públicas de Sudamérica, organizarán la Segunda Conferencia Regional de Salud Mental Comunitaria, que se realizará entre el 2 y el 4 de octubre en la ciudad de Esquel, Argentina. Este evento se constituye como una invitación a la construcción colectiva de un espacio de intercambio y participación de personas usuarias de los servicios de salud mental, profesionales, técnicos, organizaciones sociales y todas aquellas personas o grupos que se vean llamados a reflexionar sobre la situación de la praxis en salud mental comunitaria en la región. También en el taller de danza contemporánea realizó la primera intervención artística de nuestra universidad, Constelaciones Móviles, es el nombre de la intervención que las y los estudiantes del taller de danza contemporánea de nuestra universidad presentaron en dependencias del Hall Central del Campus Rancagua. El taller se realiza todos los días miércoles y viernes de 18.15 a 20 horas en las salas M05 y A408, respectivamente, del Campus Rancagua. Bueno, ahí está la última, es una noticia fresquita, fresquita, Cristian, ¿cierto? Sí. Selección femenina de futsal, UOH, ganó Liga Deportiva de Educación Superior Regional. En un electrizante encuentro, las seleccionadas de futsal femenino, UOH, dieron vuelta el partido y lograron el primer lugar de las Ligas Deportivas de Educación Superior, clasificando al interregional de la disciplina. En tanto, la selección masculina de futsal logró el segundo lugar de la disciplina. Felicitaciones a todos nuestros deportistas, entonces. Bueno, aprovechemos de saludar a Josefina Vargas. Sí, porque si no la saludamos en este momento, no nos va a acompañar la próxima semana en Rancagua, así que a Arquera, justamente, de la selección de futsal. Exactamente. Muchas gracias y saludos, felicitaciones a los muchachos ahí y a las muchachas que ganaron este torneo. Nos vamos con la agenda, ¿le parece? Con la agenda. Tenemos actividades también a partir de, por supuesto, el día de mañana, 2 de julio, Paloma. Sí, porque este martes 2 de julio Chile será testigo del eclipse solar, ¿cierto? El cual en la región de Chile... ¿Tiene su lente ya? Todavía no me lo compro. Le compré a mi hijo, pero no me he comprado a mí. Mira. Nosotros tenemos un colega amigo de nosotros por allá que andaba, los vendió todo. Oh, chao. Bueno, en la región de O'Hins tendrá una visibilidad de un 90%. Ese día, nuestra casa de estudio desarrollará una serie de actividades gratuitas dirigidas a todo el tipo de público. Por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, modelo de eclipses y juegos eclipsados, la primera actividad explicará a través de una experiencia grupal la razón de la ocurrencia de los eclipses. Se realizarán con grupos máximos de 20 personas en el hall del Campo Rancagua. La segunda actividad abordará en un juego de mesas el tema de los eclipses de forma lúdica, aportando a la comprensión de estos fenómenos naturales. Luego, entre las 10 y las 5 de la tarde, planetario móvil Astro Kids, en el fronte del Campo Rancagua, el cual contará con una serie de experiencias científicas que podrán apreciar los participantes, como la presentación especial sobre eclipse solar en el planetario. Tocar un trozo de espacio, las y los asistentes podrán sostener en sus manos un auténtico meteorito proveniente del cinturón de asteroides y observar el sol en su color real a través de un filtro especial. Y desde las 2 y media de la tarde, se transmitirá en vivo en los Campos Rancagua y Colchagua, la charla del profesor José Massa y el eclipse solar. ¡Qué genial! Va a estar entretenida toda esta actividad de mañana relacionada con el eclipse, ¿eh? Todos y todas invitados. Bueno, también mañana, martes 2 de julio, a las 15.30, en el Gimnasio Nomógena de Lizana, está prevista la final de Volleyball Damas entre la Universidad de O'Higgins y también la Universidad Tecnológica INACAP. Exactamente. El miércoles 3 de julio, acá, acá mismo, en el Auditorio del Campo Colchagua, a partir de las 8 y media, se desarrollará el seminario Presente y Futuro del Agua en la Región. Este seminario hablará sobre el futuro en este vital líquido, en este evento realizado por el Instituto de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, junto a Curfo y a Orticreses. Y este jueves 4 de julio, a las 15.30, también en el Gimnasio Nomógena de Lizana, final de Volleyball Barones, entra la Universidad de O'Higgins y también la Universidad Tecnológica INACAP. Bueno, y para finalizar, también queremos invitar a todos para el viernes 5 de julio, en el Auditorio del Campo Rancagua, desde las 9 de la mañana, se desarrollará el seminario ¿Qué es la Epilepsia y cómo enfrentarla? Dirigido a estudiantes, docentes e interesados en el tema, el cual se discutirá en general diagnósticos y tratamientos. Ahí que hemos quedado al día, tanto con nuestras noticias, como con nuestra agenda de la comunidad UAH, estima Paloma. Oiga, sigamos avanzando de inmediato, porque ella está junto a nosotros, nos está acompañando, estábamos en off también, la vieron a través de las redes sociales, nuestra amiga también, la doctora Carolina Reyes, ella es la encargada de la Unidad de Análisis Biológico y Químicos de la Universidad, y tenemos esto que preguntarle, relacionado también con la actividad que se está desarrollando en cuanto a investigación. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes Cristian, buenas tardes Paloma. Primero que nada, agradecer esta invitación, y más que nada también agradecer esta oportunidad de dar a conocer la investigación que está realizando nuestra universidad, y también dar a conocer todo nuestro plan de desarrollo de investigación que estamos implementando en el Instituto de Ciencia Agronómica y Veterinaria. Carolina, en primer lugar, bueno, aparte de darte la bienvenida, queremos preguntarte acerca de, ¿qué es la unidad de análisis biológico y químico de nuestra universidad? Bueno, como Universidad O'Higgins, la investigación y la docencia van de la mano, y bajo este concepto, por la premisa del rector y la dirección del Instituto de Ciencias Agronómicas, es importante contar con una unidad de análisis que permita el estudio de ciertas problemáticas, o también permita la evaluación de parámetros, por ejemplo, de estudios ambientales. Entonces, la unidad de análisis surge como una necesidad vista desde la universidad de contar con una unidad especializada que permita desarrollar investigación y servicios técnicos para la comunidad, tanto en temas de alimentación, en temas medios ambientales, y es un laboratorio de química altamente equipado que es capaz de dar respuesta a las múltiples interrogantes que existen hoy en día en la comunidad. ¿Cómo cuáles serían esas, doctora, qué tipo de trabajos son los que específicamente están desarrollando? Bueno, nosotros específicamente, en el laboratorio que tenemos acá en el Instituto de Ciencias Agronómicas, tenemos un laboratorio equipado para los estudios de compuestos orgánicos. ¿Qué queremos decir con ello? Nosotros somos capaces de evaluar compuestos tales como fármacos, fragancias, residuos de plaguicida, en diferentes matrices, pueden ser, por ejemplo, en alimentos, en hortaliza, en fruta, en carne. También podemos evaluar estos compuestos, por ejemplo, en agua, en agua que se va a utilizar en riego, en agua potable, en suelo, en suelos que son utilizados para el cultivo, en muchas matrices y muchos compuestos, pero principalmente son compuestos del estilo orgánico. Que son principalmente compuestos de origen antropogénico, que el hombre utiliza en su día a día y que son incorporados al medio ambiente o en los productos alimenticios a través de las diferentes actividades. Entonces, nosotros estamos centrados en el estudio de estos compuestos principalmente, en este laboratorio. Carolina, sabemos que estás trabajando con tecnología de última generación. Entonces, quería preguntarte acerca de los laboratorios. Cuéntanos, ¿qué características tienen laboratorios? ¿Cómo son? Sí, nosotros, bueno, a través del financiamiento del Ministro de Educación, en conjunto con la universidad, recientemente inauguramos tres laboratorios que tienen tres áreas de trabajo bien independientes para asegurar la calidad de nuestros análisis que realizamos. En primer lugar, tenemos un área de preparación de muestra, la cual se encuentra equipada con múltiples equipos, tanto como espectrofotómetros, equipos que nos permiten analizar compuestos en agua, en suelo o en vegetales, y luego ya contamos con un área de cromatografía acoplada con espectrometría de masa, que son equipos de alta resolución que nos permiten determinar contaminantes a muy bajas concentraciones, que con otros equipos probablemente jamás podríamos determinar. Por eso podemos llegar nosotros a trabajar, por ejemplo, en la determinación de plaguicías, a muy bajas concentraciones, de nanogramos por litro, de amplio espectro. Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando la determinación de 80 plaguicías en hortalizas, por ejemplo, en lechuga, repollo, tomate, también estamos trabajando con acelga, que son comercializados y que son cultivados en nuestro campo. ¿Y este trabajo en conjunto o todavía no con, por ejemplo, los laboratorios químicos que preparan estos plaguicías, o a través de HIPLA, no sé si estarán haciendo trabajo, o van camino de, con aquello? Bueno, nosotros en esta primera parte, para poder nosotros instalar este laboratorio en la universidad, nosotros contamos con el financiamiento del Ministerio de Educación a través de un proyecto, de un proyecto que es fortalecer las universidades regionales. Este proyecto nos permitió, como bien digo, en una primera etapa, instalar, con el equipamiento grueso, aparte de fondos de la universidad, la unidad. En esta primera etapa estamos trabajando en este proyecto con evaluar la alimentación de los escolares de la región de Ojiíns, ver cuáles son las trazas de plaguicía que están presentes en los alimentos que consumen los escolares, y luego evaluar si tienen algún efecto sobre la salud de la población. En la segunda etapa, en la que nos encontramos ahora, estamos abriendo nuestras matrices de trabajo, y también estamos buscando socios colaboradores. Entonces estamos evaluando, participar en proyectos con AXIPIA, Porticrece, Corfo, el Ministerio de Educación, participar también con el gobierno regional, siempre, siempre dando respuesta a las principales problemáticas que están en la región de Ojiíns. Carolina, a propósito de lo que tú estás contando, entonces, ¿la unidad de análisis va a prestar servicio a otras entidades regionales y nacionales? Sí, nuestro objetivo, en un primer lugar, es fortalecer la investigación de la universidad, tanto de la Escuela de Ciencia Agronómica, como de los demás institutos de la universidad. Colaboramos con el Instituto de Ciencias de la Salud. Pero también, para nosotros, es necesario prestar servicio a otros organismos nacionales, como puede ser el Servicio Agrícola y Ganadero, la Serenia de Salud, para también autofinanciarnos y seguir nuestra capacidad de investigación y seguir creciendo como laboratorio. Incluso con algunos tintos característicos, incluso forenses, para saber de qué calidad de tipo de suelo estamos hablando, la calidad de las aguas. O sea, hay un espectro ahí bastante amplio, me imagino, como para que ustedes van a ayudar a resolver, no solo a una específica institución, sino que a varias, ¿no? Exacto. Nosotros, con el laboratorio, podemos ver diferentes líneas de investigación. Esa es la realidad. Exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de investigación que es inocuidad alimentaria, donde evaluamos y aseguramos la calidad de los alimentos de la región de O'Higgins y de nuestros colaboradores. Pero también, paralelo a ello, con las características de este laboratorio, también podemos trabajar como un poquito ambiental. En caso, por ejemplo, de que haya una problemática de un vertido o de la calidad de un agua por contaminación, nosotros en nuestro laboratorio somos capaces de evaluar cuál es la causa de esta contaminación que podría ocurrir. Y así, en otros temas también podemos colaborar. Sin duda. Doctora, le quiero agradecer la gentileza que ha tenido acompañarnos en estos minutos de contarnos lo que está haciendo, desarrollando, llevando adelante también la investigación de nuestra universidad y usted a cargo de esta unidad de análisis biológicos y químicos de la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Paloma, doctora, nos vamos con un trabajo musical cortito para enfrentar la última parte de nuestro programa. Muy bien. Ya tenemos más de nuestra comunidad UH enseguida.